Este evento que vamos a realizar en el Club Tokio, el día 22, que se llama Vigilia de la Patria, es un evento que va a estar destinado a las personas mayores, a los adultos mayores, o juventud acumulada, como solemos decir también. Y bueno, realmente apunta hacia lo que nosotros en estos últimos años venimos realizando, ¿no? Hacer proyectos de estimulación, de recreación, de deporte, de cultura, de contar un cuento, de bailar, de momentos gratos en definitiva, siempre haciendo hincapié en lo que dicen los grandes neurocientificistas, como el doctor Manes, como el doctor Yacoub, un gerontólogo también muy reconocido a nivel nacional, que hablan de que los adultos mayores o personas mayores mejoran su calidad de vida y estiran su vida, ¿no es cierto? Si pasan momentos gratos, si pasan momentos con sus pares, y siempre bien relacionados. Así que hacia esa política es la que estamos justamente hoy lanzando este evento y estamos muy contentos de que se pueda llevar a cabo acá en la ciudad de Posadas. Recién hablaba el señor Pelosa de la importancia del Consejo Provincial del Adulto Mayor con el cual vienen trabajando ya hace un tiempo. Es muy importante, es muy importante porque el Consejo Provincial de Adultos Mayores es justamente eso, ¿no? Un consejo, es un grupo de personas de diferentes localidades de la provincia que vienen a aportar, a sugerir, a dar su impronta, su experiencia, y así es que vamos sacando políticas de alta calidad con gente experta en la temática. Así que bajo esa filosofía también de trabajo, hemos nosotros, en nuestra gestión, inaugurado el Consejo Provincial de Juventud, de Infancia y de Adultos Mayores. Así que realmente estamos trabajando muy bien en equipo. En otra parte se volvieron a conocer números alarmantes, digo, de la Universidad Católica, tema pobreza, pero la cantidad de niños justamente y adolescentes que ya están en ese lugar de pobreza. Sí, es así. En el día de ayer la UCA reflejó los números que uno los conoce y uno los viene ya viendo quienes conocemos, quienes caminamos, cada uno de los parajes, municipios, diferentes pueblos y barrios de nuestra provincia. Eso uno lo ve, lo palpa. Y bueno, es muy preocupante, es alarmante. Y nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social estamos haciendo muchas políticas para combatir este flagelo, ¿no es cierto? En años muy difíciles, como dice nuestro gobernador de Vaca Flaca, y por una crisis nacional, económica fundamentalmente, realmente está siendo muy difícil la situación. Como se dice vulgarmente, remar contra la corriente, digamos. Pero nosotros como provincia y como gobierno provincial estamos haciendo un enorme esfuerzo y dentro de todo hemos tenido grandes logros para poder combatir y paliar esta situación que a nivel nacional nos está haciendo cada vez más difícil. ¿Cómo está Misiones a diferencia por ahí de otras grandes ciudades? No, es similar. A grandes rasgos es similar, números más, números menos. Siempre, históricamente, el NEA por lo general se caracterizó en NEA, el nordeste argentino, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones. Se ha caracterizado por ser, al igual que el NOA, de las provincias por ahí más afectadas desde el punto de vista económico, por ser las más rezagadas en lo que es el derrame económico a nivel nacional y siempre las prioridades fueron a las provincias centrales. Pero bueno, nosotros somos una provincia con recursos organizados, con las finanzas prolijas, somos una de las provincias que ha bajado la mortalidad infantil, somos una de las provincias que ha bajado la mortalidad materna, somos una de las provincias que comienza las clases en día y fecha, que paga los sueldos en tiempo y forma. O sea, hay muchos logros que por ahí uno los toma como asumidos, como derecho adquirido y que muchas, la mayoría de las provincias no es así. Somos una de las pocas provincias que no ha pedido crédito, que no se ha endeudado. Bueno, hay muchas cuestiones que hacen que Misiones en gran parte sea pionera y un ejemplo a nivel nacional.